El pasado sábado los supuestos restos de Severiano Clemente eran encontrados en el municipio de La Toba, en Guadalajara, tras las labores arqueológicas realizadas en la zona. Desde el Foro de la Memoria realizaron una denuncia ante el juzgado de Sigüenza por entender que se había cometido un posible delito de asesinato, incluso de crimen contra la humanidad. Según ha señalado Miguel Ángel Muga, abogado de la Federación, al diario El Día, la juez del caso ha dictado un auto en el que no alega la prescripción de la causa, sino que se limita a señalar que se debe aplicar la Ley de la Memoria, que es un proceso administrativo y que corresponde al Gobierno, la organización y la exhumación de las fosas. Sin embargo, según Muga, el texto de la ley se limita a decir que se facilitará por el Gobierno, pero no se dice en ningún caso que tenga competencias para realizar estas labores que deja en manos de la familia. Además, el abogado del Foro de la Memoria señala que ni siquiera se ha iniciado el procedimiento previo que corresponde para investigar un crimen. De hecho, según señala el auto, se han iniciado los trámites que caracterizan la tramitación legal que no tiene detrás un delito. Por este motivo, desde la Federación presentarán el próximo martes un recurso de reforma subsidiaria a la apelación, es decir, un recurso que se presenta ante el juez que ha dictado el auto y por el que se hace llegar tal escrito a la audiencia provincial para que lo resuelva. Un trámite que puede tardarse en resolver entre tres o cuatro meses. Por ahora, los supuestos restos de Severiano Clemente se encuentran en la Universidad de Barcelona, donde están siendo identificados.